Hola gente, bienvenidos a un nuevo video de Hot Wheels Unleashed. En el capítulo anterior vimos nuevas pistas y aumentamos la dificultad del juego. Hoy quiero probar un coche, pero tengo miedo de que como no es el más rápido me vaya a complicar la vida. Y bueno, ya verán el título, no, ya verán si lo pongo en la miniatura, lo pongo como escondido. O sea, yo oculto. Pero básicamente lo que quiero es ver el coche más, está hasta la izquierda y no lo vi. Ah sí, qué susto, pensé que no lo tenía y dije, ¿qué me estás contando? Pero bueno, vamos a probar esta belleza, esta preciosidad. Este coche bellísimo de los, ¿cómo se llaman los malos? Bueno, de los robots malos, vaya, que no me acuerdo cómo se llaman. Bueno, R2 RD-02 de Accelerazors. Este, de mis favoritos, mi favorito del juego probablemente, porque esa peli me encanta y la nostalgia y aparte el coche es precioso, el diseño. Vamos a probarlo y a ver si lo mejoro de una vez. Yo creo que sí, ¿no? Me da menos turbo, pero vamos a mejorarlo de una vez, para tenerlo a tope, ¿no? Un nuevo trofeo del comienzo, no sé por qué. Ya había mejorado un coche antes, pero bueno. Este, vamos a probarlo. Voy a ver si en Siri Rumble puedo, porque si no es el más rápido no sé cómo me irá. Pero bueno, ahora vamos a probar esta que es. Ah, o sea, ahí arriba te pone Misterios sin resolver y el subtítulo es La Pista, ¿no? Ay, me acabo de dar cuenta. Me acabo de dar cuenta que te pone el título de La Prueba y La Pista. Prueba Arácnida, no sé si es otra pista, ¿eh? No me suena ese título. Pero bueno, vamos a ver. Vamos a probar el RD-02, el coche más precioso del juego, mi favorito probablemente hasta hoy. Aunque en la capítulo anterior ya les dije que había otro que me gusta que digo como DLC, pero no sé si me lo compraré pronto, ¿no? Ahí comento a ustedes su coche favorito del juego. Este obviamente el mejor es el Koenigsego, por lo menos para mí, ¿no? Pero este por la nostalgia y todo, me encanta. Su diseño y todo es increíble. Si no vieron las películas, pues véanlas porque está interesante. De hecho, yo tenía uno en físico. No de estos, pero no recuerdo cómo se llamaban esos. Este, que eran como que los coches se metían en ellos y era como un coche más grandote. Como con habilidades y así. Tenía uno en físico. Estaba chido lo malo que creo que se rompió, pero bueno. Está interesante. Está precioso el coche. Vamos a probar a ver qué tal va. Les digo ya a ver si... Si lo enseño en la miniatura o no. Porque en sí, los que siguen la serie, pues ya saben, ¿no? Que será de mis favoritos así visualmente. Este, es de una peli que me encanta, entonces obvio es de mis favoritos. Pero sí, probablemente lo pondré en la miniatura, ¿no? Total. No creo que influya mucho que aumenten las vistas porque ponga el coche secreto. Uy, cuál será y entren a verlo. O sea, por mucho tendrían una vista más, entonces. No importa. Ahí haré la miniatura, ¿no? Me encanta, ¿eh? Bueno, está mejor los vidrios, así es lo que menos me gusta. Pero las llantas, este, el negro con verde de su diseño y todo, es increíble. Quítate, compa. Vamos a ver qué tal. Tengo dos turbos también, es lo malo, pero bueno. Espérate que me paso, ¿eh? Por poquito y me paso. Esta pista no me suena, no sé si ya la hemos visto, ¿no? No tengo ni idea. No me suena, ¿eh? Este looping, por ejemplo, no me suena. Mira, o sea, el camión no tiene ni velocidad ni aceleración ni va aquí. ¿En serio? ¿Cómo se nota la dificultad? Ay, por favor, ahí la esquivaba. A ver si la esquivo, pero no, con poquito que la toques, te atrapa la araña. Vamos por aquí, a ver. A ver, te lo digo, no es el más rápido del juego, pero bueno. Bueno, justo me bloqueó el coche que recibió el impacto, ¿eh? Si no me llegaba a mí, directito. Pero sí, espero que les esté gustando la serie. Sí, el coche se maneja bien. Ya saben que el malo soy yo. Pero todo más sí se nota, o sea, que es más lento y todo. Pero es más bello. Digo, lo importante no es lo de afuera, ¿no? Lo que importa es lo interior, como el motor y demás. Jaja, XD. Pero, pues sí. O sea, pues nos damos siempre el Koenigsegg. Yo creo. Más si le subo la dificultad, con más razón. Pero por ahora, este, pues voy a seguir probando estos. Este me encantaba. Bueno, me encanta. La miniatura no se han de hacerla, como siempre. Vamos a ver ahí si me decido ahí bien el trayecto, ¿no? Checkpoint. Vamos a ver por dónde van todos. Bueno, pensé que se le aventaba el primero. Y el primero iba por la izquierda y lo aventó a la derecha. Qué raro. No sé si porque vio que iban más coches. Y trató de aventarla a ellos. Perfecto. Ahí sí se le aventó a la izquierda, pero bueno, cuando iba rápido, no le dio. Pues sí, tengo que aprender a manejar más, ¿no? A usar más turbos y demás. Y derrapar mejor. Pero bueno. Última vuelta. Aún no sé no sé la miniatura. Probablemente probaremos dos pistas hoy también. No sé. Bueno, dos pruebas. Pero una contrareloj para que sea más rápida. Ya veré. Que volando la miniatura queda épica siempre, ¿no? Eso no sé qué cambia. Pero bueno, yo no sé de fotos, así que mejor no le muevo. Porque, pues, no sé eso. Vamos para allá. Y siempre por así las miniaturas me choco. Pero bueno. O sea, las miniaturas van a ser muy parecidas a veces, pero pues es que tampoco hay mucho de dónde escoger, ¿no? Digo, porque si quiero que se vea bien el coche, pues tengo que hacerle zoom y todo, entonces yo no soy fotógrafo como para decir, uy, este así, con la esta, este así como de ladito, con un filtro así todo bonito y demás. No sé. Le aumento la exposición y demás. O sea, no le sé a eso, ¿saben? Y como estoy grabando, pues tampoco no quiero enfocarme en eso. Perfecto. La finta alaraña. Hola, Peter. A no ver. A ver, vamos. Vamos por aquí. Bueno, derrape mejor que en otras vueltas, pero bueno. Aquí les digo la contrarreloj. Dudo que podamos, ¿eh? Dudo que podamos. Miren qué precioso es. Me encanta, ¿eh? Digo, por la nostalgia y todo, yo creo que sí puede ser de mis favoritos, ¿eh? Ya veremos si en DLC van llegando más. Hasta ahorita de dos DLC hay uno que me gustaría comprar, pero les digo, tal vez por Navidad me lo compro, si es que me lo compro, aún no lo sé, lo estoy pensando. Tampoco es que tenga mucho dinero, pa. Pues sí, pues va, me lo compro y ya, da igual, ¿no? Prueba de velocidad. Esta pista es nueva, ¿no? O sea, me la da. O sea, ¿qué? Tienes que hacer una contrarreloj. En la pista nueva y para hacerlo va a estar difícil, pero bueno. Pues vamos a hacer esta, ¿no? Y ya la contrarreloj. O la, porque creo que hay dos o tres contrarrelojes que podemos hacer, pues ya en el siguiente capítulo con nuestro Super Kuenic Sec, ¿no? Igual ya veré si están apoyando los videos. Espero que sí. Más ahora que se sube lunes, miércoles y viernes, ¿no? Concretamente. Pero bueno. Es de lo que carga. Ya saben, ¿no? Lo típico. Si les gusta saben que pueden darle a like, dejar sus comentarios, sus opiniones, sus coches favoritos, tips y demás cosas que quieran ver de la serie. Hay que me ponga a hacer un diseño.coche y demás, aunque soy malo, pero pues puede que les interese, ¿no? Este no olviden de suscribirse, activar la campanita y compartir para no perderse todos mis videos, porque luego subo lunes, miércoles y viernes, pero se me olvidó de avisarlo en otros capítulos. Este trataré de empezar a subir shorts o videos extra, ¿vale? Entonces, esos videos pueden que suban martes, jueves, sábado o domingo en este canal. Así que pues, si no quieren perderse eso, síganme en redes sociales, le hago sobre todo Instagram, porque si hago un short y todo ahí lo avisaré. O suscríbanse y estén checando los, este, el canal todos los días. Los subiría más o menos a la misma hora que se publican los videos, a las 6pm hora de la Ciudad de México, ahí por si les interesa. Y por si no, espero que pues se suscriban, que compartan, para que más gente descubra el canal y YouTube nos recomiende más, para seguir creciendo, que me encantaría. Y en la descripción les digo que tienen mis redes sociales, para que me sigan, y también mi canal de Minecraft, por si les interesa. Estamos con una serie de mods a tope, entonces ahí si les interesa, pues vayan a verla, ¿no? Y arriba a la derecha, pues ya saben que siempre pongo listas de reproducción que les pueden interesar, tanto de Hot Wheels, por si crean algún capítulo, este de algún otro juego de coches que he subido, los juegos de coches que hemos probado y todo, ahí les puede interesar. Por ahora ya saben, el contenido random está un poco de lado, pero este, pues algún día puede haber, sobre todo si crecemos mucho. O sea que haya mucha gente a la que le pueda gustar, porque, pues sí, siento que un canal enfocado a un juego o a un tipo de contenido, en este caso a juegos de coches, es más probable que crezca. Entonces, pues lo que quiero hacer con Rocket, ¿no? Así, así. Digo, siempre sé que saludo al inicio, bueno, hago eso de los likes y todo al inicio y al final, pero pues dije, va a ser lo intermedio, ¿no? Para que estén viendo una carrera y pues lo escuchen y a lo mejor dicen, ay, si me suscribo, porque a lo mejor muchos saben que lo hago al final y pues terminan el video antes o se les olvida. Entonces, por eso lo voy a hacer decir así por la mitad, ¿no? Para terminar el video, simplemente despedirme así rápido y ya. Y al introducir, pues no tardarme hablando en eso, porque aparte, pues por eso tengo el intro de 10 segundos ahí para que vean lo que pueden hacer para apoyar este pequeño canon. Vamos a ver que aquí se me complica, ¿eh? Que aquí vamos todos en bola, o sea, ni tan mal. Pero todos van con turbo y demás y es que sí es el problema, o sea, este no es el coche más rápido y si con el Koenigsegg se complica, con este también. Pero les digo, no sé cómo esté la dificultad, porque pues el Koenigsegg es el más rápido del juego y usando turbo, aún así me ganaban otros en velocidad, o sea, no sé cómo está la dificultad, ¿no? Pero bueno. Ahora es que vamos todos en bola aquí, nos vamos aventando. Ah, no me choques, ¿eh? No me trates de echar para afuera, porque me enojo y bajo la dificultad. Pero por ahora no la bajaré, pero ya veremos las con reloj y todo, a ver cómo va. Bueno, las carreras, sobre todo, las contrarelojes, no sé si se modifiquen ahora, si me acuerdo de comprobarlo. Por ejemplo, ahorita me ponían en la que es en esta pista, creo, un minuto ocho segundos, ¿no? Creo. Pero no sé, eso creo que lo hubiera hecho, creo que era uno ocho segundos, por no sé si era el objetivo normal o en Unleashed, pero lo hubiera conseguido. Pero sí, no sé si me dé más tiempo en fácil o las contrarelojes son exactamente iguales, ni idea. Tengo que aprender a usar más turbo ahí en cada rectita a usarlo, ¿eh? Porque estos así lo hacen. En cada recta luego, luego le dan al turbo. Como aquí. Ahí tenía que abrirme más porque me cerré y choqué con la pared, pero bueno. No hay problema. Vamos por aquí. Uy, pensé que se había estampado, ¿eh? Parece que le di un lagazo y como que se estampó, pero realmente no. Perfecto. Estos son los espirales, yo creo, ¿no? Por eso se llama la pista, ¿sí? No sé si es por eso. Lo que le digo aquí, yo creo que sí, él puede ser más rápido que yo. Pero bueno. Uf, justo tenía los dos turbos, ¿eh? Porque si no, tal vez me ganaba. Pero bueno, porque el coche no es el más rápido de este coche, ¿no? Pero bueno. Genial coche. Precioso. Se maneja bien, obviamente es más lento. No he probado ninguno que diga, uy, se maneja mal, ¿eh? No me gusta hasta ahorita, ¿no? Pero yo creo que todos en sí son buenos, ¿no? Porque pues si pones un coche malo en un juego así, no lo usa nadie, ¿no? Yo digo. Pero bueno, vamos a recontrar los más. Más monedas y eso, perfecto. Mira, un minuto, dos. En pruebas arañas, aquí te dan la pista. O sea, aquí la probaste, pero te la dan en esa. Y es que las contrarelojes con arañas está gacho, ¿eh? Porque si te da, o sea, vas tú solo, entonces tienes que esquivarla bien, te agacho. Sí, mira, 1, 8. O sea, incluso con el RD-02 lo hubiéramos conseguido. Entonces con el Quincy tiene que ser más fácil, ¿no? Pero bueno, espero que les haya gustado. O sea, si hacen que pueden apoyar. No olviden sacar mi contenido y todo. Y nos vemos en otros videos de esta super serie de Hot Wheels Unleashed, ¿no? Este sí me deja mejorarlo más. ¡Lol! O sea, el Quincy además tiene una mejora, pues sí, está al máximo. Pero este sí me deja. Este yo creo que ya no lo mejoro, ¿eh? En primera, no creo usarlo mucho, aunque sea mi favorito. En segunda, porque nada más te da un turbo, entonces. Tienes que manejar perfecto y yo fallo mucho, entonces prefiero uno así con dos, ¿no? Pero bueno, nos vemos en otros videos, gente. No olviden estar en el canal para no perderse los videos de la serie Los Random o Los Shorts. Que, de hecho, Los Shorts tendrán su lista de reproducción, ¿vale? Subiré principalmente de Falwee, Rocket League, Fortnite. O sea, sé que quiero enfocarme en contenido de coches, pero pues Shorts yo creo que sí puede ser un poco random, ¿no? Es algo extra al fin y al cabo. Pero ya veremos si tienes algo Shorts de este juego o algo así, ¿no? Ya veré. Sin más, me despido. Y nos vemos en otros videos, gente. Ya con nuestro Quincy para las contrarelojes que se nos vienen, ¿no? Adiós. Adiós. Adiós.